Tras una reunión con representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica, los empresarios del turismo en nuestro país exploran opciones que ayuden a la reactivación del sector, severamente golpeado por las crisis del 2018 y el 2020. La primera acción es la sobrevivencia. Ninguna empresa, ninguna institución que esté cerrada puede sobrevivir, tiende a desaparecer. La primera es trabajar por sobrevivir y esto implica ya los primeros pasos también para una acción de resiliencia, o sea, para reactivarse, para volver a brindar los mismos servicios que se ofrecían a los turistas en años anteriores. Pero todo esto pasa, antes que todo, primero por la reactivación del ingreso de turistas extranjeros a Nicaragua. Por eso es que nosotros siempre insistimos de que la reactivación económica va de la mano de la reactivación del ingreso de turistas extranjeros a Nicaragua. Y en ese sentido, pues nosotros sabemos que se están realizando esfuerzos, grandes esfuerzos, para homologar los requerimientos de los países centroamericanos y en los cuales está incluido Nicaragua. Porque en la medida en que las condiciones para entrar e ingresar en un país sean más expeditas posibles y faciliten más la venida del turista, en esa medida tendremos más turistas nosotros. Y además, las líneas aéreas, al tener competencia, podrán dar mejores servicios y podrán también dar mucho mejor precio. Un aspecto que agilizaría cualquier suscripción de apoyo desde el VESIE es la sinergia de los objetivos vinculados al medio ambiente y los recursos naturales. Bueno, ellos ya tienen algunos proyectos funcionando, ¿verdad? Otros están en etapa, en proceso de viabilidad, por ejemplo, en el Golfo de Fonseca y el puerto de Corinto. En Corinto, pues como bien saben, Corinto está enfocado también no sólo al turista que visita Corinto a nivel de tierra, por vía terrestre, sino también al que viene en crucero. Y esa es una de las acciones importantes que va a contener este nuevo proyecto de Corinto turístico. Y se agregará a otras actividades que ya existen. Por ejemplo, en el Plan Maestro del Golfo de Fonseca, que nos fue presentado, las acciones que ellos realizan, no sólo en el propio Golfo, sino también en áreas aledañas al Golfo, siempre en el departamento de Chinandega. Este acercamiento del VESIE al sector privado nicaragüense se da en el marco de la urgente ejecución de recursos que mantiene el organismo regional. Marcos Medina, Noticias 12.